Amigos, por fin tendré el Cobre Street Literalmente me ha aparecido como 7 veces Le dejaré algunas capturas de las veces que me ha aparecido Pero siempre me la roban, wey Y pues esta vez lo encontró mi hermano en un servidor privado De los que dejaré en la descripción Este, pues ya al fin lo voy a tener Igual me había salido aquí el de El de Tsunade, igual me lo robaron, wey Tengo mala suerte con los modos sabios, wey Pero pues al fin lo voy a tener A menos que se meta alguien, wey, que también es posibilidad Pero no creo, wey Ya no, vamos a ir por el, wey, en chinga Pues al fin lo voy a tener, wey O sea, que emoción Literalmente me ha tocado como 7 veces Y nunca lo he podido agarrar A ver, vamos a subir por acá A ver, vamos, vamos, vamos Vamos a subir por acá Creo que la entrada a la guarida de Uchimaru es por aquí, wey Si no me equivoco es aquí ¿Aquí no? ¿Aquí no? Sí, sí, es aquí, no Acá está Verga, lo pedo que quiero es que te das tan rápido Que ni te das cuenta con dónde vas chocando, wey A ver, vamos a ver Ahora para acá Y pues ahí lo tenemos, amigos Cover speed Le voy a tomar captura Desapareció ¿Qué poca madre, wey? A ver Así me pasó un bug A ver si al... Me pasó una vez así, wey Ojalá lo tenga aquí, wey Sí, acá está, wey Lo tengo Muchas veces se me desaparece así, wey Pero ahora pensé que se había desaparecido Bueno, es todo Acabo de grabar este video al anterior de... De los mil servidores de trading Así que pues voy a subir primero de trading No, 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 no